... ...un riquísimo atuendo, ¿quién paga esto? Bueno, eso lo pagan ellos porque... ...lo pagan ellos con la esperanza de que después, por medio de premios, por medio de subvenciones, por medio de patrocinios que tienen de algunas de las... ...de las peñas carnavalescas, y también de que la comisión de fiestas contribuye con una subvención total. Ellos no aspiran solo a cubrir gastos. Estos coros y estas comparsas, estas chirigotas y estos cuartetos... ...son todos hombres verdaderamente del trabajo y con la particularidad de que en los últimos tiempos se están incorporando... ...incluso personas de profesiones liberales, titulados universitarios. Se está haciendo ya las fiestas, como ha debido ser siempre, una fiesta total, entrañable y verdaderamente gaditana. De todo Cádiz, porque el pueblo es todo Cádiz. Y todo Cádiz, en realidad, o al menos una representación numerosa, está aplaudiendo a los actuantes que han pasado a ocupar el escenario. Los Pollitos Picon Párez, que vienen de San Fernando, que ahora saludan al respetable y van a iniciar su actuación de esta divertida, de esta curiosa forma que ustedes presencian. La patria chica, nosotros lo comprendemos, pero también queremos que se defienda la capital. Y Dios mío, somos cañaidia, pero encima de mi población. Somos gaditanos y desde tu planos son la cosa de ser español. No comprendo por qué se le niega de ser gaditano Y tus pueblos viven tan cerquita que se dan la mano Por qué cae, pese a quien le pese, no acaban juntarle La taquita termina en hordera y en algo donaré Ya no sé de qué forma coger la pluma para decir lo que siento Porque yo no consiento que ningún tipo me ponga de maricón Porque al grande vestido de lanzarina, cadí de mis entreteras Resulta que Juan Teba sin miramiento nos criticó Pío, 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 queremos que se va Pío, 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 con educación Que los gaditanos tuvimos los huevos Desde la España a Napoleón Por si acaso, ya que tú nos diste tanta mala fama Te aconsejo que por nuestras manos no caiga tu hermana Puedes cualquiera de las pasaditas que fueron tan vastas Hoy son pobres, pero con más pobres que todas tus casas ¡Gracias! 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 ¡Los locos perdidos! 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 ¡Hola! 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 La quisimos colocar en los ladrillos del falla, pero no faltó pasear, sin embargo si ponemos lo que suele trabajar, en un ladrillo de gafas cabe más de la mitad. ¡Hola! 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 ¡Hola!